Venga, da como le sirvo. Un poco más, un poco más. Se duerme bien. Claro, es como Pedro por su casa. Esta gente cabe son base. Es que en sus países la demografía es muy alta. No les llega a parar en su existencia. No te jode. Y por eso tienes que venir aquí, al nuestro. Ajo de la barrana. Si le hacen daño a nadie, directamente... Me cago en todo lo que se menea. No corras, cabrón, que me he quedado con tu cara. Por favor, señor, ¿me puede devolver la pelota? Claro que sí, Rico. Toma, tu pelotita. Toma, pelota.